Es importante que todo trabajador esté claro sobre cuándo un accidente es considerado común o laboral y cuáles son los beneficios que puede gozar del Seguro Social, señaló especialista en higiene y seguridad ocupacional. Están en su concepto en el artículo 110 de la ley 185, donde nos dice que es el que sucede en el trayecto normal de la casa al trabajo o del trabajo a la casa. En cierto momento se ha tenido flexibilidades cuando los trayectos normales habían asumido una parada como es que yo tengo que dejar a mi hijo, tengo que dejar a mi esposa en el trabajo y después me voy al trabajo. Hoy en día se está manejando, como lo dice textualmente, la normativa, tanto la 185 como lo que maneja la Seguridad Social, que es de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa. Lo que hay que tener es mucha prevención ahora en evitar paradas no programadas dentro de este trayecto para que tengamos la consideración del accidente laboral. Entonces aquí qué puede ser? Si el accidente es común, a mí me van a dar la atención médica completa, pero después de darme la alta, el compromiso de la Seguridad Social pues no me da el seguimiento ni me va a dar la cobertura al 100% después que me dan de alta. Mientras que si es un accidente laboral, la cobertura se da aún después de la alta en el hospital, con exámenes más especializados, con el especialista, una fisioterapia o algún elemento que yo necesite para integrarme de la mejor manera a mi vida común, a la social y a mi vida profesional. Esto puede ser que me faciliten una silla de ruedas, un andarivel, un bastón o me den una fisioterapia mientras yo me recupero y tengo las condiciones para integrarme de la mejor manera a mi puesto de trabajo. Rodríguez manifestó la importancia de actualizar la dirección ante recursos humanos de la empresa en la que elabora dicho trabajador. Para que cuando se haga una investigación del accidente tengamos la referencia documental de dónde nosotros tenemos nuestra dirección para que yo no tenga problema y no exista en algún momento la no conformidad de la dirección donde sucede el accidente. Esa es una tarea en casa que queda de actualizar nuestra dirección actual, donde estamos viviendo en la empresa con recursos humanos. Noticias 12, Darlene Tellez.